Que esta noche a las doce, con la luna quiero bailar contigo, contigo Que esta noche a las doce, con la luna quiero bailar contigo, contigo Hoy tengo ganas, tengo motivos, lo que importa es pasarlo Guay, 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 guay Tú dime dónde, que yo te sigo, a pasarlo Guay, 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 guay Hoy tengo ganas, tengo motivos, pa' pasarlo Y lo que quiero es que sudemos la ropa, que bailemos duro hasta que cierren la puerta